Sí, un balance muy positivo que se pudo lograr a través del trabajo de los profesores contratados, los equipos de deporte y de esta política pública tan arraigada del municipio de trabajar en forma descentralizada en los distintos barrios. En este caso nos convoca Alto Comedero o el barrio más populoso de la ciudad donde pretendemos llegar a la mayor cantidad de vecinos y a través de los niños en este caso llegar también a los padres y a los tutores con la promoción de derechos y con la promoción de estas políticas públicas tan claras que tenemos de buscar la paz y de vivir sin violencia. Con un éxito total, muy positivo, las colonias del Distrito Alto Comedero. En este caso fueron 19 colonias de vacaciones. Con este cierre de no juntar a todas las colonias, en este caso las otras colonias están haciendo sectores. Nosotros estamos acá en el Cafrune, donde estamos solamente con cuatro colonias para no tener a todos los chicos juntos. Nos estamos acompañados también por los centros vecinales, por las instituciones que han colaborado con nosotros con los espacios para que podamos tener también las colonias de vacaciones ahí. Así que muy contentos porque la verdad que el tiempo nos acompañó. A diferencia de otros años, los chicos no tuvieron problemas. Los días que fueron dos, que fueron ni siquiera lluvia completa, pudieron estar en la pileta climatizada del Parque San Martín. Así que bueno, muy contentos. Hoy estamos haciendo el cierre de las colonias de vacaciones municipales de Canal Alto Comedero en el marco del tema de la bioseguridad, el tema del protocolo, todo eso. Como bien dijo acá la directora general, son cuatro colonias y el balance que realizamos nosotros es totalmente positivo, superó ampliamente nuestra expectativa. Primero por la cantidad de chicos, la confianza de los padres, pero principalmente por la gana, la voluntad que le pusieron y el acompañamiento que tuvieron las instituciones vecinales, llámese el centro vecinal, el club que estuvieron con nosotros y que ahora fueron reconocidos.